Es Ni idea Vamos No me escucho No me escucho, ¿dónde están mis audífonos? Bueno, vamos a buscar mis audífonos Niños Es una maravilla, pero no me escucho No me escucho, no me escucho ¿Cómo están mis preciosuras? Espero que estén súper bien, súper bien Estoy buscando mis audífonos, que no sé dónde los puse Pues hoy vamos a hacer un videíto con brillo Ya adelanté con poner como fondo, como transición Este color azul y este color guinda Estos dos mezclados, ¿ok? So vamos a hacer En este de acá me falta un poco Vamos a hacer una difuminación de los dos colores Vamos a hacer la mezcla de los dos colores Una mezclita Una mezclita, una mezclita Y ahora vamos a tomar una brocha de difuminar Ok Una brochita de difuminar Uy, no me digas No te pases tanto Ay, me tengo que poner Y difuminamos Difuminamos y difuminamos Hasta que pues ya nosotros veamos Puesto ahora Allí ha difuminado los colores Los dos colores que les mostré Pues los colores que ustedes quieran Mis niñas De los que ustedes tengan Los que a ustedes les guste Vamos a poner un glitter Vamos a poner el glitter La pega de glitter de NYX Esta Que es una consistencia un poquito más Más pastosita Si ven ahí Es un poquito más pastosita Vamos a tomar una esponjita de estas Y Vamos a poner En el párpado Uy, no, que no se pegue nada Uy, que no se pegue Y Y ponemos en el párpado Móvil Este va a ser solamente el glitter No voy a poner ninguna sombra de base Nada Vamos a Vamos a poner ¿Qué es eso? Yo pongo música Y se va a unas canciones Que Ahí está Entonces Ponemos la pega Bien difuminada Bien Bien Expandida Y vamos a hacer la mezcla De estos tres glitter De NYX El blue El blue El copper El copper Y el Y el gold Bronze El bronze Son estos tres Estos tres glitter Ok Vamos a tomar estos tres glitter Y yo los mezclé Si ven ese brillo y brillo Azul, dorado Rojo, bronce Una maravilla Ahora que no se me caiga Ahora vamos a tomar Vamos a limpiar Un poquito Y tomamos con la misma esponja Y pegamos Oh my lord Ahí está Ahí está Y esta Y esta le voy a hacer Sin pestañas postizas Para que vean Que un look glamuroso También queda sin pestañas O sea Sin postizas No sin pestañas Ahí está Ahí está Oh my goodness Ahí está ¿Están viendo? Ok Vamos a tomar un poquito más De glitter Oh my god Esto ya va al gusto De ustedes ¿No? Si quiero un ojo Llamativo Bonito Sexy Glamuroso Con brilli Brilli Ay mi brilli Brilli Y Si ven Si ven Si ven Si ven La mezcla Es que Esto hay que Inventárselo Hacérselo Bueno Y ahora Vamos a Ya haciendo El difuminado Y el delineado Vamos a hacer Vamos a ponernos Delineador negro Delineador negro Y este va a ser Sin pestaña postiza Para que vean Que también funciona Un maquillaje Así Todo Glamuroso Todo Llamativo Pues si funciona Sin pestañas Las que no les gusta O las que no quieren O no tienen Vamos a hacer El delineado Muy suave Porque tiene glitter O sea No arrastrándole mucho Porque tiene glitter Y Lo va a limpiar Muy delicado Muy delicado Ahí está Ven Un delineador Un delineador Bueno y ahora Mis niñas Y mis preciosuras Vamos a usar Estos dos Que es este De Smashbox Y este Que es de Wet n Wild Que me gusta Porque es muy 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 negro Entonces ahora Ya Lo único que nos queda Es poner más cara Y más cara Y más cara Que también funciona Que también funciona No necesitas No necesitas Ponerte pestaña postiza Sino cargarle Eso sí Bien cargado De rímel Eso sí Le van a poner Diez mil capas Porque eso va a hacer Que resalte El maquillaje Y las caras Que uno hace Poniéndose El rímel Donde te metes De esto Al ojo Ahí está Ahí está Ustedes Pues se cargan Lo más Que puedan De De rímel Ok Ahora vamos a ir Con el contorno Yo voy a utilizar Mi paletita Voy a utilizar ¿Dónde está la Anastasia? Señorita Anastasia Aquí está Voy a utilizar La Anastasia Vamos a tomar Este color Estos dos Vamos un poquitinho Un poquitinho Y Y ponemos Esto sí que Pigmentísimo Y Difuminamos Difuminamos Y difuminamos Difuminamos Como se acabó Las lágrimas Ay Me siento Más atrás Porque me duele La espalda No sé Que Que levante Pesado No sé Que levante Pesado Pero Y ahí está Choquito Callate Por favor Callate Chucky Relax Como blush Vamos a utilizar Este de MAC Que es el Blush Baby Este de aquí Y Tomamos Un poquito Y Nos damos En el cachetito Ahí está Ahí está Le da un color Muy bonito Y voy a utilizar Mis Voy a utilizar Ahora El Celestial De Cover FX El Celestial Vamos a utilizar Como Iluminador Es una belleza Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Dale rápido Porque esto se seca Y Y no hay quien Lo mueva En la naricita En la naricita Es una belleza Es una belleza Vamos a difuminar Un poquito Con la brochita Ahí está Creo que está Muy Cerca de mi No importa No importa Aquí está Aquí está En el cupido Y mi naricito Y mi naricito Ese brillito Ese brillito Que le da Y como lipstick Vamos a utilizar Uno de Uno de Smashbox Como ya está El look así Todo llamativo Si me pusieron Ustedes saben Que a mi me gustan Los colores fuertes Pero Este Se está saliendo Este Vamos a ponernos Ahora Ya sé Que me voy a poner Ya sé Cuál me voy a poner Ya sé Vamos a ponernos Este 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 labial Que es como Un naranjita A ver Se ve Se ve Que es como Un naranjita Como Un Un naranjita Rosadito Truquecita Ahí está Ahí está Si ven porque digo Que los rosados No No like Mucho Pero Pues lo vamos a hacer Así Para los que les guste El rosadito Pues vamos a dejarlo Y vamos a ponernos Un lip gloss Este es de Smashbox Este es del color No dice el color Ok Ahí está Ahí sería Bueno pues Y la segunda opción De labial Este Ya saben que yo opto Por este Seguro que voy con este O sea No importation Si el ojo Está llamatation Yo voy con este Ahí tienen mis preciosuras Dos Opciones Para labial Yo estoy Utilizando este De Colourpop Que es el Playday Si lo ven Ay mi Dios Como hago Pues para que este Enfoque Ahí Playday El 5 El 6 L o 5 Creo que lo están viendo Y así es como queda Mis preciosuras Un look Bellísimo Bellísimo No sé No sé si a ustedes Les agrade Pero a mi me encanta Hay que tener cuidado Con ese labial Porque si te Se te sale Mejor dicho Se quedó ahí Uy pero que bello Bueno mis bellezas Mis preciosuras Así es como queda Así es el look Mezcla de Déjenme los muestro Antes de cortar Porque quiero que ustedes vean Un tip Ahí va un tip Este En el país de nosotros O Puede que si lo vendan O pueden que no lo vendan Pero para hacer un 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 primer De ojo Hay esa Hay de ojos Hay la pega que venden Para los niños Que son las pegas Que para que ellos Hagan manualidades Que no son tóxicas Ustedes cogen Una pequeña gotita De esos De esa pega Con una pequeña gotita De agua La diluyen Y se la ponen Y es como un Pega Glitter No hay más Pero que no sea Tóxica Ojo No tóxica Entonces ustedes Simplemente Una gotita de agua Una gotita de pega Y ya tienen su Pega glitter Mis niñas Una belleza Mezclando Tres glitter Los que ustedes Los que ustedes Tengan Estos son De NYX Pero ustedes Mis preciosuras Los que ustedes Tengan a su mano De la feria libre Del mercado Del tianguis De donde sea A poner A usar La cabecita Bueno mis preciosuras Pues se las quiero Un montón Las veo En un próximo video No olviden Que se las quiere Suscríbanse Compartan Digan algo Manifiestense Bueno Mi Dios Me las bendiga Me las cuide Y nos vemos En un próximo Au Au Nos vemos En un próximo video Chequen eso Chequen ese brillo Chequen ese brillito Una belleza Bye